Voy a llegar a 200 primera vez en mi vida, dice Vamos a llegar a 200, compartan el like Sería la primera vez que lo hago, 200 La historia está por terminar Y no quiero pensar que no valió de nada No hubo nadie que me amara tan... Capture. Que estuvo a punto de matarse a los cuerdos Un momento por los recuerdos 221, no lo puedo creer, miren mis ojos Es primera vez que estoy en un like y llevo más de 200 personas viendo Miren mis ojos, voy a llorar No, no voy a llorar O no, si voy a llorar